Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Tenemos todas las recompensas que va a traer Blair por subir de nivel Tenemos también nuevas cartas como el Tifón Místico Y vamos a ver realmente donde va a salir ese Tifón Y aparte también otras cartitas Pero bueno, primero empecemos con lo de Blair Primero vamos a ver sus recompensas por subir de nivel De hecho ustedes las pueden checar justamente si se van al juego Vámonos nosotros al juego, vámonos al estudio de cartas Y aquí hasta arriba tenemos todas las cartas nuevas Las primeritas son las cartas nuevas que le pusieron a los delistas de Darkseid Dimension Y también tenemos las cartas del evento de Blair Pero luego empiezan cartas que no hemos visto Entonces estas son las recompensas por subir de nivel a Blair Así que primero empecemos por la carta N Las vamos a ver rápidamente porque ustedes mismos las pueden leer Esta de los Kirubin es para que siempre estemos mostrando las manos Tanto tú como el oponente Y si tienen en algún momento una carta que tengan el mismo nombre Ninguno puede usar esa carta Entonces está un poco interesante para los Mirror Match Porque es como que, ah sí, se bloquea todo Pero realmente tú tienes que tener esta carta Y aparte otra carta que normalmente no tienen en el deck Para que tú la puedas usar Luego tenemos un nuevo arquetipo Los Luminosos Oscuros les vamos a llamar Porque también son luminosos De hecho todos dicen cuando se activa algo luminoso Pero bueno, son las presiones oscuras de los Luminosos normales Este dice que una vez por turno puedes esterrar un Luminoso en tu cementerio humano Y después seleccionar una carta de monstruo boca arriba en el campo Este pierde ataque y defensa Igual al nivel por 300 del monstruo esterrado Y lo bueno de estos es que cuando se activa otro efecto de Luminoso Envía al cementerio cartas No necesitan esperar hasta el final del turno Por lo tanto pueden entrar rápidamente en su cementerio Luego tenemos un Rico gratis Para que no tengas que ir a la caja de donde sale el Rico Si te quedas sin mocar de modo normal O voltea boca arriba Puedes esterrar un monstruo en tu mano o cementerio Destierra una carta en el campo Es un efecto muy bueno Y también, si se activa un efecto luminoso Manda 3 cartas de deck al cementerio Luego esta es la que ya da el evento Así que no lo vamos a leer Y luego tenemos el Dragón del Castigo Muchos quieren el Dragón del Juicio Tenemos el Dragón del Castigo Muy parecido a su forma de invocación Nada más que solo necesitas 4 monstruos Pero tienen que estar desterrados No pueden estar en el cementerio Entonces lo bueno es que todo el arquetipo de Luminoso Oscuro Están desterrando Así que si puede ser viable Y lo mejor de todo es Una vez por turno Efecto rápido Puedes pagar 1000 puntos de vida Baraja a los decks Todas las cartas en los cementerios Y desterradas boca arriba Excepto los monstruos Luminosos Eso quiere decir Pues los tuyos se van a quedar Pero los del oponente Si no es un Luminoso Le giras todos sus elementos Entonces te estás apretando A un deck por ejemplo de Shiranuis Que Shiranuis usa tanto cementerio Como destierros Le limpias Así que Una muy buena carta la verdad Y aparte de eso Una vez por turno Si se ha activado un efecto de monstruo Manda al cementerio De las 4 cartas de la parte superior Del deck Y la última carta La VR La que probablemente Nada más nos den Una sola copia Borrador del atardecer Esa es una muy buena carta Si controlas Dos o más monstruos luminosos Del mismo tipo Pero con nombres diferentes Eso quiere decir No puedes tener Un Luminoso de Luz Y un Luminoso de Oscuridad Destierra Dos monstruos luminosos En tu cementerio Y después selecciona Dos cartas en el campo Destiérralas Esto es en caso De que te salga en la mano Pero como sabemos Los monstruos luminosos Están tirando cartas Del cementerio Así que También tiene un efecto Por si se te va al cementerio Si esta carta es mandada Del deck al cementerio Por el efecto De un luminoso Puedes invocar De modo especial Desde tu mano Un monstruo luminoso Lo único que a mí me gustó Es que es desde la mano Si hubiera sido desde el deck Hubiera estado Muy 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 buena Pero bueno No todo puede ser perfecto ¿Verdad? Aún así Ya con eso Nos da jugadas Si la siguiente caja grande Trae los luminosos Precisamente Estará el cantante Y entonces Con eso podemos invocarlo De modo especial Ya se vuelve más viable Aún Y lo mejor de todo Es que esto lo puedo usar En el deck luminoso De luz O en el deck luminoso De oscuridad Así que va muy bien Para cualquiera de los dos Ahora si nos regresamos A las filtraciones Que son de blur La primera es que vamos a tener Una segunda etapa De este evento Posiblemente sea Con lo que se desbloquee También a Blair Y al parecer Van a hacer unos duelos Tag Muy parecidos A los del anime En el anime Blair y Tirano Harsberry Se enfrentan a Jaden Yubel Y Alexis Entonces Tenemos fundas Dos fundas De hecho Una de Jaden Yubel Con Blair Que ven en pantalla Y aparte también Otra de Jaden Yubel Con Alexis Además Están separados Por una línea Que es muy parecida A la línea Que ponen Cuando son los duelos Tag Así que Es casi seguro Asumir Que son para duelos Tag De estos personajes Y aquí es donde vienen Las cartas Que muchos No saben Donde van a venir La primera Es el Mystical Space Typhoon Una carta Que todo el mundo Quisiera ya ver Dentro del juego Ya que Es una carta de juego Rápido Y puede destruir Cualquier carta de magia O trampa En el campo Entonces Ya muchos Por como lo puse Ya infirieron De que Ah ok Seguramente va a ser Para que los NPCs Dentro de este evento Dentro de los duelos Tag que van a tener Jaden Yubel Alexis Y Blair Seguramente van a usar esto Y precisamente En el anime Alexis Usa el Tifón Para destruir Una carta Que cambiaba A las parejas Así que Pues va muy bien Con esto Y además Tenemos otras dos cartas Una Es precisamente Un héroe elemental Va bien Precisamente Con Jaden Y otra Es otra Carta mágica Que esta Si dices No pues Podría hacerle cualquier cosa Pero es una carta mágica Que habla de fusiones GX es de fusiones Así que Las tres cartas Es muy obvio Que son para El mismo evento Pero bueno Ahora si vamos a verla La primera es Metamorfosis Sacrifica un monstruo Convoca de modo especial Un monstruo de fusión Desde el extra deck Con el mismo nivel Que el monstruo sacrificado Muy buena carta Para sacar rápidamente Fusiones Y la otra es El héroe elemental Neo Bobo Man No puede ser invocado De modo normal Ni colocado No puede ser convocado De modo especial Excepto enviando Un Bobo Man Que controles Y metamorfosis En tu mano Al cementerio O sea precisamente La carta que acabamos de ver El nombre de esta carta Se trata como El Bobo Man Normal Y este puede destruir Un monstruo Que batalla con esta carta Al final del damage step Es que no está tan bueno Pero bueno Ya con esto ya sabemos Es Jaden El que va a traer Al Bobo Man Y la metamorfosis Y posiblemente Alexis Sea la que traiga El tifón Pero bueno Aparte de eso Tenemos nuevas recompensas Para el pvp Las recompensas De marzo Como siempre Meten dos cartas nuevas La primera Es una turia Ya está metiendo Varias cartas de naturias Nivel 4 1500 de ataque 1000 de defensa Dice cuando esta carta Es enviada del campo Al cementerio Puedes convocar De modo especial Un monstruo Nivel 4 menor De naturia Desde tu deck En posición de ataque Boca arriba Está buena Principalmente porque No te especifica Como tiene que ser enviada Al cementerio Entonces puedes usarla Para un sinkro Y ya se envió Al cementerio Ya puede sacar Otro monstruo Muy buen support de naturia Creo que las últimas Dos cartas de cerras De naturia Han sido buenas Decentes Y aparte tenemos La carta R Pain to power Una carta que creo que Se usó en el anime Exclusivamente Es carta de equipo Dice Si un monstruo que controlas Diferente al monstruo Que está equipado Ataca Y recibes daño De batalla El monstruo equipado Gana ataque Igual Al daño Que recibiste Hasta El final Del turno Ah Y hubiera estado mejor Que fuera permanente El aumento Pero bueno Por eso es que Es una carta R Y listo Esas son todas las cartas Nuevas que tenemos Pero aún tenemos Una filtración más Que son Tableros y fundas El primero Es un tablero De soporte Para los monstruos rituales Al principio Me había quedado como que Eh No sabía si iba a salir Una caja de rituales O que onda Pero luego me acordé Que oye Ya había salido Antes Filtraciones De el pajar sónico Y del senju Como tableros y fundas Por lo tanto Inferiamos que iban a ser de pagas Por lo tanto Esto podría venir Junto con ellos De hecho Tal vez Pueda ser que En lugar de que Tengan un tablero De el senju Y el pájaro Tenían nada más Uno solo Se me haría un poco Más lógico Pero bueno Ya con esto Ya sabemos De que ok Creo que si va a salir Esto de la venta Del pájaro Y el senju En una promoción Y mi teoría Era que iba a ser Una sola promoción O sea que iban a venir Juntos Las dos cartas Y no te las iban a venir Por separados Porque la verdad Es que no vale tanto La pena comprarlas Por separados Pero ya juntos Ya vale más la pena Así que vale Habrá que esperar A ver Cómo ponen Estas cartas A la venta Y luego tenemos Las copas Para una siguiente Evento De duelos Tag Precisamente Ayer en el directo Estábamos hablando Acerca de eso Y infería que El de 5DS Era Yusei Fudo Pero no estaba seguro Porque era repetido Entonces pues bueno Si van a repetir A Yusei Fudo No creo que lamentan Nuevas cartas Pero para GX Y DM Según yo si son nuevos Zane Creo que no había salido antes Entonces vamos a ver Qué le meten De los Cielo Dragones Según yo yo creo que Ya casi está todo Faltan los Xyz Nada más Y de Mai Ahí sí Faltan cartas De las Arpías Faltan cartas De las Amazonas Así que podría ser Cualquiera de las dos Vamos a ver Qué le meten A Mai Pero espero que sea Un muy buen deck Ya con esto Ya sabemos que Lo más probable Es que para el mes De marzo Tengamos un evento De duelos Tag Así que cuando salgan Noticias No nos sorprenderán Mucho Y listo Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Al momento No salieron Filtraciones De caja Supongo yo Que Konami No quiere que se filtre Pero tendría que estar Saliendo la noticia De la siguiente caja En esta semana Sí o sí Y lo más probable Es que sí sean Los luminosos Debido a Blair Y su soporte Pero bueno Como deje En esta semana Nos tienen que dar Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Seguro un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye